Un proyecto, insisto, de esta naturaleza que regula el padrón electoral y un proceso electoral a pocas horas requiere una legitimidad mayor que este proyecto no tenía. Y me alegro que el gobierno se haya dado cuenta de aquello, aun cuando demasiado tarde en mi opinión, para no perseverar en este proyecto de ley y retirarlo y asumir que esto para el gobierno es un traspié bastante complejo. En un tema tan delicado, en un momento también muy complejo, en que ya nadie cree en ninguna institución, adporta de un evento electoral. Yo me temo, espero que me equivoque, de que el día lunes la discusión política puede ser la impugnación de resultados electorales en distintas comunas. Yo espero que no se ocurra porque le estaríamos generando un daño irreparable al país y a su institucionalidad. Pero me temo que eso puede ocurrir y eso es producto también, o puede ser producto también, de no haber asumido este tema oportunamente y con la voluntad política de haber construido un acuerdo mayoritario, cosa que no se hizo y se intentó hacer, a mi juicio, muy a destiempo. Bueno, si se perdía en la sala, no podía presentar el proyecto hasta un año más, porque se iba a rechazar la idea de elegirla, no iban a haber votos. En segundo lugar, existía el riesgo que lo aprobara el Congreso y lo impugnara el Tribunal Constitucional. El resultado es el mismo. Y haberlo retirado me parece un acto mucho más transparente y de honestidad política, de reconocer el gobierno que no tenía los votos y por tanto, ¿para qué persevera? Cualquiera de los tres caminos era un fracaso igual. No cabe ninguna duda que hubo un error. Cuando se retira un proyecto de ley de esta naturaleza, porque no tiene los votos, algo ocurrió. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Que el gobierno no tuvo la capacidad de construir, a mi juicio, oportunamente un acuerdo político. ¿Esto es responsabilidad del comité político? O sea, responsabilidad del gobierno. No cabe ninguna duda.